Hola, un saludo a todos, les habla el padre Germán Alberto Ruiz Cañas. En este día vamos a hacer entrega de todos los regalos que la institución, el Colegio Internacional Angro Hispano, la ciudad de Manizales, han hecho posible en este año esta campaña de navideña. Nos encontramos con todos los niños y niñas. Durante todos estos días hemos tenido con ellos catequesis, recreación, la Eucaristía de la Novena. Nos encontramos con más de 300 niños que en este día recibirán el regalo del Niño Dios. Son niños de sectores vulnerables de nuestra comunidad, niños muy necesitados, así que hará posible en este día darles esa sonrisa y ese regalo del Niño Jesús. Quiero extender un saludo muy especial a José Jesús, a todos los maestros, a ustedes niños jóvenes del colegio, a toda la comunidad educativa, a los papás que hicieron posible en este día esta experiencia de amor y de misericordia y que hacen sonreír a estos niños y que sin lugar a dudas serán recompensados con bienes materiales y espirituales aquí en el cielo. Que Jesús y María les bendiga, les ha hablado el Padre Germán, apellando el colegio y desearles a todos una feliz Navidad. Un abrazo para todos, Dios y María los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo.